Bienvenidos a su programa informativo Orgullo Nicolaita, donde le presentamos la información más relevante de la Casa de Hidalgo. A nombre de mis compañeros le doy la más cordial de bienvenida. Mi nombre es Ricardo Páramo y en estos momentos vamos con la información. Les comento que en el auditorio de usos múltiples de nuestra máxima Casa de Estudios, encabezados por el rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz y autoridades universitarias, personal docente y administrativo de la Casa de Hidalgo, se llevó a cabo la bienvenida a todos los estudiantes nicolaitas en un evento masivo que inauguraron oficialmente las actividades del ciclo escolar 2014-2015. Un promedio de 14 mil aspirantes de nuevo ingreso se dieron cita en las instalaciones universitarias del pasado lunes para arrancar de manera oficial el ciclo escolar 2014-2015, cuya bienvenida estuvo a cargo del rector de la Universidad Michoacana Gerardo Tinoco Ruiz. El auditorio de usos múltiples de la Casa de Hidalgo fue el espacio que albergó a los nuevos estudiantes nicolaitas que lograron obtener un espacio entre la universidad de carreras que ofrece este centro de estudios, cuya cantidad se aproxima a 40 diferentes profesiones. En el acto protocolario, el secretario académico David Trueda y el rector de la Universidad Michoacana Gerardo Tinoco Ruiz, tras destacar el valor histórico de esta Casa de Estudios, culminaron a la nueva generación de alumnos a poner todo su empeño para culminar de manera satisfactoria sus estudios universitarios. Cabe destacar que en este acto, a través de una rifa, se hizo entrega de 130 artículos de uso escolar para los alumnos de nuevo ingreso. Fue así como autoridades universitarias pusieron en marcha el ciclo escolar 2014-2015. En este mismo contexto, el rector de la Universidad Michoacana Gerardo Tinoco Ruiz, ante un lleno total, participó con todos los alumnos de nuevo ingreso y pronunció un emotivo discurso para ellos. Los años que han pasado desde que fui alumno nicolaita hasta hoy, es tiempo que no ha pasado en Madrid. Si recuerdo el momento en que ingresé hasta el día de hoy, que tengo el honor de presidir la cuna que formó a grandes sedes de nuestra historia, los avances de la Universidad Michoacana son realmente notables y dignos de mención. Como ya hemos mencionado, en diferentes rankings siempre nos sitúan entre las 10 mejores universidades del país. Somos la universidad pública que admite al mayor porcentaje de jóvenes que deciden ingresar. De cada 100 que presentan su examen, podemos atender de manera adecuada a 93. Lo que nos distingue a los nicolaitas de los universitarios de otras instituciones educativas, es nuestra formación. Esta formación que se ve reflejada en los 10 valores que hemos colocado aquí en el auditorio. Humanismo, lealtad, solidaridad, equidad, responsabilidad, integridad, solidaridad, armonía, eficiencia, legalidad y transparencia. Queridos alumnos, queridas alumnas, estimados profesores, autoridades, concluyo aquí esta pequeña reflexión con una pregunta para ustedes. Con todo esto que les he dicho sobre nuestra universidad, ¿todavía no se la cree? Yo sí, creo en mí, soy Nicolaita y me enorgullece de serlo. Quiero compartir con ustedes ese orgullo y darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra cuna de héroes, grisón de pensadores, nuestra universidad pichocana de San Nicolás de Hidalgo. ¡Felicidades! En el evento de bienvenida tuvimos oportunidad de escuchar qué opinan los jóvenes nicolaitas de la universidad, estos jóvenes, nuestros nuevos estudiantes nicolaitas. Mi nombre es Yolanda Lizeth Figueroa, vengo de la Universidad de Baja California, de la Facultad de Psicología y pues la movilidad de aquí a Michoacán es muy importante para expandir mis conocimientos, sobre todo la experiencia, para conocer cómo está el ámbito laboral en otros lugares y sobre todo para disfrutar el momento. Espero salir con un avance para poder ingresar a lo que siga y pues ya, ir bien. Es una universidad que yo pienso que tiene el nivel para que yo pueda llegar a lo que quiero ser. Es una universidad muy buena y pues solo espero que los maestros sean como pacientes y que sean estrictos a la vez. Yo espero que sea una de las mejores, bueno ahorita sabemos de antemano que es la mejor, la máxima casa de estudios del estado de Michoacán, pero me gustaría pues que no solo fuera de Michoacán, sino que ya fuera una de las primeras del país, de las más importantes. Y además que tenga un buen ámbito internacional. Sé que se puede, sé que tienen los recursos, pues solamente hace falta una buena planeación y los recursos destinarlos de la manera más adecuada posible. Es que es muy buena universidad, muy buena. Y que yo digo que pueden entrar quien sea. Pues que está bien y que tiene muchas facultades, padres. Espero que me ofrezca capacidad de estudio, mucho apoyo. ¿Qué opinas de la Universidad Michoacán? Pues sinceramente creo que es la mejor de Michoacán. Pues que tiene buen prestigio. ¿Qué es lo que esperas tú como estudiante que te ofrezca la Universidad Michoacán? Pues facilidades para terminar mi carrera. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Administración de Empresas. ¿Qué opinas tú de la Facultad de Administración que tiene la Universidad Michoacán? ¿Que cuenta con maestros de alto nivel? Pues creo que es una gran oportunidad para seguir adelante y conseguir esta, siquiera… Por eso… O sea, desarrollarte a través de la ayuda que te da la Universidad, para ser una mejor persona y ayudar al país o así. Creo que es una muy buena Universidad donde han salido muy buenas personas, que son muy importantes, con grandes puestos. ¿Qué es lo que esperas tú que te ofrezca la Universidad Michoacán? Espero que me dé una buena educación para ser yo algún día un buen contador. ¿Qué es lo que esperas que te ofrezca a ti como estudiante de nuevo ingreso a la Universidad Michoacán? Pues, principalmente, apoyos a los estudiantes, becas a los estudiantes de menores ingresos y pues… no sé, sería todo. Pues la oportunidad de estudiar y aprender y ser alguien. Creo que es una muy buena escuela, creo que tiene buenas carreras y… Creo que si se aprovecha, pues puedes llegar a ser alguien… pues eso, ¿no? Alguien… y… no sé. La banda de guerra de nuestra casa de estudios capturó la atención y los aplausos de los alumnos de nuevo ingreso y nuestras autoridades universitarias. La Banda de Guerra Nicolaita brindó al público un espectáculo con diferentes evoluciones y ejercicios y culminó en aplausos de reconocimiento a la buena presentación que les entregaron. La Banda de Guerra En la Banda de Guerra se cuentan cuatro primeros lugares nacionales, dos segundos lugares y una segunda posición del Concurso Nacional Élite Reglamentario 2014. La Banda de Guerra Dos directores de las facultades de mayor ingreso estudiantil en la universidad nos comentan sobre los nuevos retos para este inicio de ciclo escolar y dan un mensaje de bienvenida a sus nuevos estudiantes. Esperando que este ciclo sea un logro más para toda la comunidad de Nicolaita, para los nuevos ingresos sobre todo que se incorporan a una universidad de las más grandes del país y de Latinoamérica, para los alumnos de la Facultad de Derecho, el reto que tenemos de seguir acreditados, de lograr la acreditación internacional y sobre todo que sean buenos estudiantes comprometidos que se puedan formar para servicio de la sociedad. La Facultad de Contaduría, el reto que tenemos ahorita es vincularnos, vincularnos con los sectores públicos, privados y sociales para que el día de mañana que nuestros alumnos se egresen, tengan un lugar donde trabajar, que es esa la intención cuando entran a estudiar, que tengan donde laborar cuando ellos terminan su licenciatura. Bien, y en otro tema les comento que el rector Nicolaita, con el subgerente de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Occidente, signaron la firma de un convenio de colaboración a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través del rector José Gerardo Tinoco Ruiz, junto con el subgerente de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Occidente, encabezaron la firma de un convenio de colaboración a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Gracias al documento, ahora podrán formalizarse algunas líneas de trabajo para ampliar la vinculación entre la Universidad Nicolaita y la Comisión Federal de Electricidad. En los próximos tres años, para la realización de proyectos académicos en las áreas de interés institucional, el cumplimiento del Servicio Social de Estudiantes de Licenciatura, y se promoverá la participación del personal de la Comisión Federal en los programas de estudios de la Universidad Michoacana, para poder apoyar el desarrollo docente y de estudiantes mediante el uso compartido de la infraestructura. Previa solicitud de autorización por cada una de las partes a través de programas que alienten la formación universitaria, la difusión de la cultura y la vinculación, así como intercambiar información y publicaciones relacionadas, y proveer las asesorías y servicios que cada una de las partes juzguen pertinentes. A continuación les presentamos a una alumna de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, que nos platica sobre su estancia en la Universidad de Temuco, en Chile. Esto gracias al Departamento de Vinculación de nuestra máxima casa de estudios. Veamos a nuestra Nicolaita distinguida. Hola, mi nombre es Karen Alaniz Cortés, estudio en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Yo decidí estudiar esta carrera hace cinco años porque me gusta el ámbito de los negocios, el emprender, ya que en mi familia tenemos un negocio y lo estoy aplicando en los conocimientos que adquirí durante la carrera. Este semestre terminé ya la carrera, ya me gradué y estoy por titularme. Yo quiero contarles, platicarles mi experiencia y cómo fue que tuve la oportunidad de irme al extranjero a estudiar con el programa de movilidad estudiantil. Bueno, yo fui a preguntar primero a rectoría en el Departamento de Vinculación con la encargada que es Karen Telles. Ella me dio todos los formatos, las cosas que ocupaba para poder postular y una de varias cosas de las que ocupaba era, los requisitos era promedio mínimo de ocho a cinco, tu adecimiento, memorándum, constancia de estudios, este, formatos que ella te daba por parte de su jefe, el maestro Rodolfo. Y después también solicité apoyo en mi facultad para que me apoyaran con lo del avión o con el boleto de avión. También me gustaría contarles mi experiencia que tuve en la Universidad del Extranjero, que fue en Chile, en Temuco, se llama Universidad de la Frontera. Ahí conocí a muchos amigos, profesores, y en el ámbito académico, la diferencia que hay entre la Universidad de Michoacán y la Universidad de la Frontera es la forma de enseñar, porque allá las clases son de dos horas, son proyectadas y son puntuales. El horario de clases es muy variado, porque entras de las ocho y media y puedes salir hasta las nueve y veinte, pero no es corrido, porque puede ser de ocho y veinte, ocho y media a las diez, sales y regresas como hasta las cinco y sales hasta las nueve y veinte. Ahí sí era que tenías que tener todo el tiempo para poder asistir a clase, porque ahí era difícil trabajar y estudiar. Director de la carrera de Contador Público y Editor, porque así se llama así, me dio este reconocimiento por la participación que tuve académicamente hablando en la carrera, porque obtuve buenas calificaciones. También quiero invitar a todos los universitarios, compañeros que están estudiando, que si tienen ganas o tienen la oportunidad de salir al extranjero, lo hagan, que tenemos el apoyo de la universidad y de nuestras facultades, porque a mí como mi facultad me ayudó con el boleto de avión, también la universidad te apoya para vincularte con las otras universidades del extranjero, para que sean la oportunidad de conocer nuevas personas, nuevas formas de estudio, de aprendizaje y que no estén solamente en un mundo en el que yo, por ejemplo, estaba, mi mundo era pequeño y al momento de salir al extranjero y conocer nuevas personas, nuevas formas de aprendizaje, nuevos lugares, mi mundo creció. Mi nombre es Karen Alanis Cortés y soy orgullosamente Nicolaita. El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación convocan al Cuarto Congreso Estatal de Robótica. Con el gusto de invitarlos en esta ocasión a la convocatoria del Cuarto Encuentro Estatal de Robótica, la cual tendrá origen para su realización el día 22 de noviembre del presente año en Ciudad Hidalgo. Los esperamos, esperamos la participación de todos ustedes, puedan inscribirse en la página secti.michuacan.gov.mx, donde encontrarán el link que los direccionará a la página del registro. Pueden participar desde nivel preescolar hasta nivel licenciatura. Tenemos muy buena participación o hemos tenido muy buenos resultados de parte de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo, por lo cual esperamos que este año no sea la excepción. El maestro Ricardo Zambrano nos hace una invitación al Congreso Mundial de la Bienal Internacional de Cartel en México, donde la Casa de Hidalgo será uno de los anfitriones, evento que se realizará en Morelia del 29 de octubre al 2 de noviembre, en donde el invitado de honor será la ciudad de Quebec, Canadá. Agradeciendo la oportunidad de platicar alrededor de un evento de trascendencia internacional, que orgullosamente la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo es parte de esta organización y sede de algunos de los eventos más relevantes dentro de ella. Se trata de la Bienal Internacional de Cartel en México, en su decimotercera edición, y que tiene como sede nuestra ciudad de Morelia. Nos preguntan cuál es la trascendencia de este evento. Yo para ello quisiera empezar con qué es un cartel, porque la Bienal es de cartel, entonces es un instrumento dentro del diseño gráfico de gran trascendencia y por autonomía es de los primeros elementos de los que se remite el diseño gráfico, que es un cartel, es un grito pegado en la pared. En ese sentido, la trascendencia de este evento vamos a considerarlo porque tiene una trayectoria de más de 23 años ininterrumpidos de actividades ya. Esta Bienal es considerada entre las tres principales Bienal de Diseño a nivel mundial e indescutiblemente la mejor del continente americano, incluso está a la par de la de Varsovia. También cuenta con dos ediciones que le han hecho ser considerada por la Secretaría de Relaciones Exteriores como un programa internacional de cooperación e intercambio educativo y cultural de México. Entonces, por ello, debe sentirse orgullosa la ciudad de Morelia, las instituciones involucradas de alojar esta decimotercera edición. En el auditorio del SEAC se llevó a cabo la inauguración del XX Congreso Nacional de Bibliotecarios con el tema El papel de las bibliotecas en la reconstrucción del tejido social. Se llevó a cabo la ceremonia de apertura del XII Congreso Estatal de Bibliotecarios El papel de las bibliotecas y la información en la reestructuración del tejido social que reúne en el Centro de Información, Arte y Cultura a un centenar de bibliotecarios, bibliotecólogos, profesionales de la información y la comunicación, así como proveedores de bienes y servicios para bibliotecas y público en general. El rector Nicolaita, José Gerardo Tinoco Ruiz, reconoció el esfuerzo en la entrega de los bibliotecarios michoacanos y en especial de los bibliotecarios de la Universidad Michoacana, a quienes invitó a compartir sus experiencias y a enterarse de lo que se hace en otras instituciones. Y dijo, nunca seremos lo suficientemente fuertes como para no seguir ascendiendo. Va a ser una ganancia para la Universidad Michoacana de manera muy particular lo que podamos aprender, lo que mis compañeros que se dedican a un área de bibliotecas puedan aprender de los que nos visitan en este recinto universitario y entonces ponerlo en práctica. Nuestro sistema bibliotecario está muy fortalecido, pero sin embargo nunca estará suficientemente fuertes como para los que queremos. Siempre estamos pensando, siempre la idea de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad es seguir por este camino ascendente. En el evento se llevaron a cabo conferencias, ponencias y talleres bajo las temáticas el papel de la biblioteca en la reconstrucción del tejido social, información y seguridad, seguridad y redes sociales e información y derechos humanos. Amigos, esto fue una emisión más de su programa Orgullo Nicolaita. Los esperamos en la siguiente emisión por la tele de todos, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Sistema Michoacano de Radio y Televisión.